Buenas amigos de GamerRush, ¿cómo están? Aquí tenemos un juego que nos llegó ahora de Kickstarter, ¿verdad? Que es Dungeon Time. Dungeon Time es hecho por Ares Games, ¿verdad? Y diseñado por Carlo Arrossi. Entonces, ¿qué es Dungeon Time? Dungeon Time es un juego corto, como 15 minutos cooperativo, hasta 5 personas, ¿verdad? Ya, prácticamente de 1 a 5 personas, y le das a ir haciendo misiones en el calabozo para ir encontrando ítems. Entonces, eso ya tenía medio abierto. Esta es la edición de Kickstarter, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es la edición de Kickstarter. Entonces, primero, bueno, viene un catálogo de Ares Games. Normalmente hay juegos que hay varias casas que traen esto. Last Friday es un juego que tenemos que probar, a ver qué tal. Es el Dungeon Time, es la versión de Retail, o la versión que se puede encontrar en tiendas. ¿Qué es la diferencia? Bueno, mira, esto lo que viene es con un certificado, ¿verdad? Dice que esta es la copia número 701 de 1500. Y que esta versión del juego fue impresa y limitada a 1500 copias, exclusiva para los backers de la campaña de Kickstarter. ¿Está bien? El manual. Tiene que los componentes del juego, cómo se juega. Varias explicaciones, ahí. Está bonito, no se ve que sea un juego pesado. Bueno, el manual no se ve pesado. Del todo, la verdad. Se ve liviano. Bueno, y aquí está, mira. El bienvenido a la edición de Kickstarter. ¿Qué es lo que trae esta edición? ¿Verdad? Una explicación de qué es lo que trae. Nada más eso. Cartón. Trae fichas de cartón. El centro de mesa, que es el tablero del juego. Veras fichas, varias cosas. Ok. Aquí están... Los escenarios. Que trae el juego. Como una guía. Está bien. El scorepad. Que eso es parte de la versión de Kickstarter. Para mantener escritas, digamos... Todas las aventuras que hace uno en el juego. Un rework de arena. Que es de 5 minutos. Que es el promedio de lo que dura el juego, digamos. En darle. O lo que debería durar uno dentro del calabozo. Para lograr hacer las misiones. Trae... Mira. Trae cartas. Trae protectores de cartas directo de Ares Games. De Dungeon Time. Hechas para este juego. Trae dos paquetes. De 60. O sea que hay 120. Trae... Bueno, aquí están. Son cartas del juego. ¿Verdad? Aquí están. Creo que es un equivoco. Estos son... Que esos deberían de ser los héroes exclusivos de Kickstarter. Los dos héroes que traen exclusivos. Y el resto. De las cartas del juego. Y... Eso sería todo. Pretendente es agafar el cartón y ya guardarlo aquí. Que es lo divertido de estas versiones exclusivas de Kickstarter. Es que van a dar cosas como por ejemplo los protectores. Eso es un detallazo. Un detallazo completo para el juego. Y también, bueno... Este... Cosas como... Como el pad. Digamos, eso es un algo extra. Pero normalmente hay juegos que traen esto. Normalmente en las páginas oficiales de cada casa. En la página del juego. Uno puede conseguir, digamos, el documento para imprimir más. En el caso de que se acaben. Eso es un buen detalle. Por ejemplo, juegos como... Como Mister of the Abbey. O juegos así que traen muchos de estos pads. Se pueden conseguir después. Así que no se preocupen si se les acaba. Y bueno... Este... Me gusta el detalle del cartoncito con... Con el número de la copia. Un buen detalle, la verdad. Pero bueno amigos. Eso es todo por el momento. Gracias por vernos. Este... Si quieren saber más de este juego Dungeon Time. Déjenos saber en los comentarios. Y... Les enseñaremos... Cómo es el juego, ¿verdad? Entonces... Nos vemos próximamente. Ya saben. Darle like a nuestros videos. Compartirlos. Seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos próximamente. Chao.